Ay, la de la upa, carajo, qué upa que soy, la verdad, no sé qué le está pasando con esta, mi camisa blanca, Dios mío, que está toda rota, sí, cómo la ajusta, tiene más que 30 años, ay, esta camisa está pura grasa, la verdad, no sé si plancharla o freírla, ay, qué upa soy, carajo, qué está pasando, yo ni si, para ver, sabes, yo ni si, tú, oye, qué haces estudiando, acá todo escondidito, mío, te veo medio tímido. No, abuelito, lo que pasa es que estoy estudiando allá y me interrumpen, no me dejan concentrarme, porque además en el sonido de la cocina, que están picando, están picando la cebolla, el tomate, todo. Ay, yo sabía, yo sabía que tú no podías soportar el tomate, bueno, ¿quién va a soportar al tomate también? Bueno, yo ni cito, oye, yo quería hacer una pregunta, dime, ¿por qué no te dice enamorada? Sí, abuelito, así tenía, lo que pasa es que yo le he presentado todas mis enamoradas a mi mamá y ninguna le ha gustado. Ay, es que tu mamá la reina, pues realmente es una basura, pues bien, opa es, ¿por qué no haces una cosa? Mejor, ¿por qué no te consigues una chica que sea igualita a tu mamá? Ay, abuelito, también, eso también he hecho. ¿Y qué pasó? No le gustó a mi papá. Ay, Dios mío, anda a estudiar, nada más anda a estudiar, no es justo ese balcón, parece que no hay problema. Oye, te estoy hablando. ¿Te puedes saber por qué me aventaste un macetero en la cabeza? Casi me matas. ¿Qué está pasando? A mí no me reclames, reclaman al padre Emanuel. ¿Al padre Emanuel? ¿Por qué? Porque él me dijo que hay que amar a los enemigos, es más, me dijo que te mande flores. Y lo que pasa es que yo me olvidé el macetero. Ah, graciosita eres. Ahorita vas a ver. Oye, ¿qué está haciendo? ¿Está pasando? Abad, 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 abad. Ay, espérenme. Oye, ojo, acá, abad, respete, respete. Sálgale, sálgale, sálgale. Luigi, está loca, Luigi, está loca, está loca, Luigi. Oye, respete, no se estén peleando, caramba. ¿Sabes qué? Tienen que respetar la cana. Ay, de verdad, don Gilberto, perdón, tiene toda la razón, es que es una persona mayor. Disculpen. Claro, en esta vida, o se es clavo, o se es martillo. Sí, tiene razón, no estamos respetando los años. Oye, ¿qué años? Ni qué mayor, ni qué nada. Tienen que respetar la cana porque las voy a meter a la cárcel por revoltosa, desgraciada. Ya, vamos, 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 pónganse en fila. Vamos. ¡Tome distancia! ¡Marche! ¿Quieren una fotografía mía, carajo? ¡Vamos, marche, marche! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Pásame la comida! ¡Pásame a mí! ¡Pásame la más! ¿Qué dice? ¡Comida! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hay que preparar la comida! ¡Calmense, calmense! ¡Calmense, calmense! ¡Poé! ¡Es nuestra abuelita! ¡A la abuelita! ¡Respétame, ah! ¡Ségule, sí, abuelita! ¿Sabes qué pasa? Que la mamá de esta no ha cocinado. Oye, mamita, ¿qué es eso que la mamá de esta... A mí no me trata de esta, ¿ok? Bueno, la mamá de esta, tarada, no ha cocinado. ¡Ay! ¿Qué fácil es hablar con propiedad? No ha cocinado. Un momento. Charito, cocina, que tenemos hambre. Sí, queremos comer, abuelita, pero hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Que mi vieja ha ido a comprar ropa en jockey. ¿Tu mamá? Mi vieja. Se está pituqueando. Se está pituqueando. Mira esta, mira, vas a ver que venga. Familia, tengo que irme a la universidad. ¿Qué? ¿Para qué vas a la universidad? Si no aprendes nada. ¿Cómo que no aprendes nada? Mira, mamita, para tu información, soy el puesto número 7 en mi salón. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas horas en tu salón? Siete. ¡Ah! ¿Cómo eres, solta, abuelita? ¿Cómo eres, tarada? ¡Qué más, tome! ¡Qué más, tome! Ya dime, eres inteligente. A ver, dime, ¿tú sabes qué es un agujero? Sí. ¿Un agujero? Es un hoyo. ¿Ya ves que es tarada? Agujero es el que vende agujas, solta. ¡Tú, tú, tú! ¡Sí, te mato! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No te mato! A ver. ¡Mamá! ¡Ah! ¡No, tranquilo! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Tranquila, tranquila! Sí, tranquila, tranquila. 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 ¿Qué pasa? Mira lo que se están pidiendo acá. Sí, tranquila, hija, por favor. ¿Es cierto que Charo sí ha pituqueado? Es cierto, es cierto, pañuelito. Escúchame. Mi Charito se cree con más altura que yo. ¡Imagínate! No puede ser. Así es. No, es imposible. ¡Ah, sí, el delirio borrador! De verdad. No, de verdad, yo no puedo creer porque si Charito... Charito es la mujer más linda de este mundo. ¿Qué has dicho, Lucho? No, 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 nada. Nada, nada, nada. Lucho, ¿qué pasa contigo? ¿Le tienes miedo a tu mujer? ¡Estás temblando! No, no, no. No le tiene miedo, le tiene pánico, terror. Confiésalo, Lucho. ¿Amas a Charo? No, no. ¡Hola! ¡Vieja! ¡Vieja, ya al toque! ¿Cómo está la pipa? Pues, vieja, sirve la jama de una vez. Al toque. Mira, baby, a mí me tienes que hablar con estilo, con propiedad. O sea, en inglés, en idioma. Aguanta, vieja, pero yo no sé inglés. Hijito, no hay problema, yo te puedo enseñar. ¡Ya, vieja! Por ejemplo, pollo en inglés es chicken. ¡Oh, chicken! Y repollo en inglés es rechiquen. ¡Oh, rechiquen! Mira, Charo. Se te ve ridícula de pituca. Sí, mami, sí. ¿Perdón? ¿Qué te pasa, oye, serpiente y queña? Habla con mi mano. Lucho, ¿has visto? Charo me volteó la cabeza. Lucho, por favor, respeta que esta casa me pertenece. Yo soy la dueña. No hay problema, doña Nelly. Acá está. Se la compro. ¿El dinero también es falso como eso? No, no. Plata es lo que sobra. Qué bonito. Vieja, sirve la jama. Hijito, cómprate. ¡Para cómprame un pollo, vieja! No, 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 no. Para comprarte una pollería. Bien, vieja. En esta vida se esclavo o se esmartillo. Oye, Charo, ¿por qué te empeñas en competir conmigo? Mira, serpiente y queña. Tú no me llegas ni a los calles. ¡Surpiente y queña! Además, para que te enteres, mi novio me va a comprar una mansión. En cambio, tú mira la casucha en la que vives. Oye, Charo, respeta mi casa. ¿Sabes qué? Yo prefiero a mi lucho, pobre Tom, que a tu platanazo desabrido. Además, hay algo que en esta vida no se puede comprar y es el verdadero amor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobrecita! Allá tú sí eres conformista. En cambio, yo, por Semana Santa, me voy a ir a Punta Sal. Luego, me voy a ir a Punta del Este. En cambio, a ti, te van a llevar a la Punta del Cerro. ¡A mí me llega! ¡Pobrecita! ¡Familia! ¿Sí? ¿Quién quiere ir conmigo de viaje? ¡Yo! ¡A mí me llega! ¡Familia! ¿Sí? ¿Quién quiere ir a conocer el mundo entero en un tour? ¡Yo! ¡A mí me llega! Gracias, reina. Gracias por ser tan leal conmigo, de verdad. Mientras que Charo está ofreciendo todo, tú dices, a mí me llega. ¡Ay, pero qué idiota eres! He dicho, a mí me llega. ¡Pero a mí me llegan los pasajes! ¡Me voy con ellos! ¡Charito! ¡Ay, qué bien te quedes en lugar, hermana! ¡Juntas a las mujeres! ¡Juntas a las mujeres! ¡Vamos de viaje! ¡Vamos de viaje! ¡Vamos de viaje! ¡Vamos de viaje! ¡Vamos de viaje!